En un vídeo anterior realicé la instalación de un módulo que nos permite abrir la puerta del edificio cuando no estamos en casa, con el objetivo que los repartidores nos dejasen los paquetes frente a la puerta después de realizarnos una llamada telefónica. Pero en este vídeo voy a mostraros una forma más compacta, sencilla y económica de realizar esto, ya que anteriormente utilicé un módulo del fabricante asiático Sonoff, el cual necesita un relé para realizar esta función. Pero ahora utilizaré este módulo Selly. Quedaos hasta el final del vídeo porque os explicaré también cómo instalarlo en telefonillos de 2 y de 3 hilos. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. El Sonoff, que hasta ahora estoy utilizando para abrir la puerta de forma remota, al llevar su contacto interno directamente alimentado de línea, precisa de un relé para crear el contacto libre de tensión. Y si sumamos el módulo con su soporte y el relé, el volumen de la instalación es considerable, pero su funcionamiento es totalmente correcto. Si comparamos, la instalación con el Selly es mucho más reducida y al llevar su contacto interno libre de tensión no vamos a necesitar un relé externo. El soporte se compra por separado y solo lo vas a necesitar si lo quieres instalar correctamente dentro de un cuadro automáticos. Con el medidor de energía Selly EM también podemos hacer esta instalación, pero utilizar este modelo para abrir puertas tiene dos inconvenientes. Uno, necesitamos también utilizar un relé externo y dos, cada vez que se conecta después de una pérdida de alimentación, nos activa el relé durante un segundo y nos deja la puerta abierta, siempre que la prepuerta sea de memoria mecánica. Pero bien, me centro en el Selly 1, que es la opción más rápida, económica y reducida para abrir puertas en remoto utilizando tu portero automático. Dispone de cinco bornes de conexión. El borne 0 y 1 es el contacto libre de tensión que necesitamos para realizar la pulsación en el portero. Y los bornes L y N son los correspondientes a la alimentación. Le podemos dar alimentación desde 110 hasta 240 voltios en alterna, o desde 24 hasta 60 voltios en corriente continua. Si lo abrimos y cambiamos la posición del jumper interno, podemos alimentarlo también a 12 voltios en corriente continua. Por defecto, el jumper viene configurado para la alimentación con los voltajes más altos, pero aún así deberíamos comprobarlo. En la descripción del vídeo os dejaré enlaces de compra del Selly 1 y otras opciones que nos permitan abrir puertas de forma remota. Para que podáis ver con mayor claridad la instalación, he desmontado el Sonoff y el Selly EM que tenía instalados. Aquí tengo una manguera de seis hilos que dejé pasada cuando sustituí el cuadro. Esta manguera viene desde el telefonillo. Dos de esos hilos los tengo conectados en los bornes correspondientes a masa y abre puertas, que en el caso de este telefonillo universal que instalé, corresponden los bornes 1 y 3. En el telefonillo original de la instalación, que es un auta, los hilos son 4 para masa y 10 para abre puertas. Aquí os dejo una tabla de equivalencias de todas las marcas de telefonillos de cinco hilos. Si seguimos las columnas 1 y 3, podemos ver el número que corresponde a cada marca. Una vez que tenemos los dos hilos conectados en paralelo en el telefonillo, los podremos conectar en el borne 0 y 1 del Selly. En este caso, la alimentación es directa a 230 voltios, por lo que conecto unos cables de 1,5 milímetros cuadrados en los bornes L y N. Y aplico la alimentación directamente desde el térmico de menor intensidad, que por lo general en una vivienda suele ser el de 10 amperios. Si hemos comprado el soporte, lo acoplamos directamente al carril DIN del cuadro e insertamos el módulo en él, quedando así la instalación mucho más aseada. Por las dimensiones del Selly, también podríamos instalarlo dentro de una caja de empalmes que nos quede más próxima al telefonillo, permitiéndonos así tomar la alimentación directamente de las conexiones eléctricas y con un paralelo de no demasiada sección, saldríamos de los borneos 1 y 0 del Selly desde la caja de empalmes hasta el telefonillo. Ahora, desde Play Store para Android o desde App Store para iOS, descargamos la aplicación Selly Cloud. Debemos registrarnos para crear la cuenta gratuita. Una vez creado el usuario y la contraseña, iniciamos sesión con él. Como yo ya lo había creado para el Selly EM, me aparece una estancia con el dispositivo. Pulsamos sobre las tres líneas que aparecen arriba y agregamos dispositivo. A continuación nos va a pedir una red Wi-Fi a la que conectar. Debemos introducir la contraseña de esta para que sea enviada al módulo. Para que el módulo sea localizado, debemos tener la ubicación activada. Una vez finalizada la búsqueda, nos aparecerá en el listado. Lo seleccionamos y le damos a Incluir dispositivos seleccionados. Dejamos seleccionada la casilla de Desactivar puntos de acceso y Bluetooth. Y a continuación le seleccionamos un nombre al dispositivo, que en este caso lo voy a llamar Puerta Edificio. Seleccionamos una estancia que hayamos creado y seleccionamos una imagen para el dispositivo. Y ya lo tendríamos agregado de este modo. Y si ya pulsamos sobre la tecla de encendido, nos abrirá la puerta. Pero esta permanecerá abierta hasta que volvamos a pulsar. Para no tener que hacer esto cada vez, entramos en la configuración del dispositivo y activamos el temporizador. Seleccionamos la casilla Cuando enciende apaga después de... Y le seleccionamos los segundos. Normalmente con dos segundos es suficiente. De este modo, cuando pulsemos se desactivará automáticamente transcurrido ese tiempo. Para los casos en el que el telefonillo sea de tres hilos o dos hilos digital, para utilizar este sistema debemos atacar directamente al pulsador del telefonillo. Cada marca y modelo de telefonillo tendrá dispuesto el pulsador de una forma distinta, pero todos tienen en común que es un contacto abierto. Os muestro en este telefonillo analógico cómo podríamos conectar directamente los dos hilos que van al Shelly. Solamente debemos soldar unos cables de 0,25 como máximo directamente sobre los dos puntos de conexión del pulsador. Debemos hacer esto primero y comprobar que funciona correctamente antes de seguir con la instalación, ya que puede ser que algunos telefonillos necesiten ser descolgados para poder abrir. Si este modo no te va a funcionar, tienes otro que te va a funcionar seguro. Si el telefonillo es tuyo propio, no tendrás ningún problema en abrir la placa y conectar dos cables en el contacto de activación del abrepuertas. Esos dos cables los llevaría directamente al interior de la vivienda y conectarlos en el contacto del Shelly. Llevarlos al interior de la vivienda es para tener buena recepción de la señal Wi-Fi. Pero si tienes espacio suficiente, puedes instalarlo también tras la placa de la calle. Pero eso sí, debes comprobar que tienes la alimentación apropiada para alimentar el Shelly. Si no, tendrías que pasar igualmente dos hilos para alimentarlo. Olvidaba comentar que este dispositivo, igual que el Sonoff, solamente trabaja en una red Wi-Fi de 2,4 GHz. También podemos prescindir de portero electrónico para abrir una puerta. Simplemente necesitamos la cerradura eléctrica, un transformador con salida de 12 voltios y claro está el módulo Wi-Fi que más nos convenga. Con el Shelly debemos hacer un puente entre la fase y uno de los bornes del contacto. Cuando este se cierre, nos alimentará el transformador que está conectado directo a la cerradura. Con Sonoff es exactamente lo mismo. La única diferencia es que el puente no necesitamos hacerlo, ya que está hecho internamente y la salida que nos va a dar es una salida de alimentación de 230, la cual vamos a aplicar directamente al transformador y nos abrirá la cerradura. Pero también hay otro modelo de Sonoff que es exactamente lo mismo, pero además incluye módulo receptor. Ello quiere decir que podemos configurar varios mandos para abrir la cerradura sin necesidad de la conexión Wi-Fi. Una vez tenemos instalado el módulo Wi-Fi, podemos crear un widget de acceso directo en el fondo de pantalla que directamente al pulsarlo abrirá la aplicación y activará el relé. Para crearlo, simplemente debemos mantener pulsado el icono de la aplicación y seleccionar el relé al cual queremos crear el acceso directo. Espero que este vídeo haya sido de ayuda. No olvides dejar tu comentario, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!